Bueno, aquí tenemos una tumbadora de la corriente, que hoy se utilizan para la conquesta. Antes este instrumento fue un instrumento que no tenía verdaderamente arraigo en el populacho, sino en ciertos elementos. Hoy ya la tenemos de caray y la tenemos con piedras preciosas. Pero en su principio este instrumento que no tenía ni llave, ni tenía tanta pintura ni nada, fue callejero. Y ahora es el complemento de chachachá. Sin esto no hay chachachá. Ni conga tampoco. No hay conga. Sin esto no hay conga. Ni hay música cubana ya. Si no hay tumbadora, no hay música cubana. Ya la rumba no se toca con cajón. Ya la rumba no se toca con el caparate, el golpe seco atrás del caparate. Sino la tumbadora. Entonces con ella va el guiro, el famoso guiro. Con guiro y tumbadora aparece la versión cubana de los timbales. Traídos por las orquestas de ópera italiana en el siglo pasado. Mira que los tiempos cambian, sí, ya de solo que el amor. ¿Quién me iba a decir a mí que el amor a volvería? Los años han pasado volando y otra vez ya están aquí. De moda los trajes del noventa y seis, que no se envían. Mira que los tiempos cambian, sí, ya de solo que el amor. Mira que los tiempos cambian, sí, ya de solo que el amor a volvería. Y yo bailo con mi vela, este cha-cha-cha parecido al rinobo. Y yo bailo con mi vela, este cha-cha-cha parecido al rinobo. Y yo bailo con mi vela. De cha-cha-cha-cha parecido al rinobo. Bueno, ahora tenemos aquí la quijada de caballo. Este instrumento que suena por la vibración de las muelas. Los vientos no, los vientos suenan poco. Esto es una quijada de caballo. Esto vino con el son a La Habana. Ya hoy en desuso, porque ya hoy como no se hace este tipo de son, pues ya este instrumento ya no se usa. Este es un instrumento que ha quedado aislado a un lado. Ahora, esto que ha llegado aquí a La Habana con los africanos, o sea, los africanos lo hicieron aquí para su rito. Y ellos le llamaban el con a uno solo. Pero que luego después de esto se le puso dos campanas. Inclusive se le cambió el nombre de con por el nombre de San Martín. Ahora, San Martín, ¿por qué? Porque en su toque dice, sube la loma San Martín, sube la loma San Martín. Y aquí, sube la loma San Martín, sube la loma San Martín, sube la loma San Martín. Entonces, esto también se ha usado ya en los certetos, que ya es imprescindible en el problema del certeto y en las orquestas. Pero en otra forma, y una sola campana. Que su sonido vendría a ser este. La botija yo no sé de qué país sea, ¿sabes? Porque yo cuando abrí los ojos la encontré aquí, en realidad. Eso sí sé que se utilizó para traer aceite. Pero luego aquí se le abrió este huequito. Para hacer esto. El primer bajo que se utilizó en el son fue este. Entonces, hubo otro instrumento. Las marímbolas, por ejemplo. Las marímbolas hechas de cero. Un sonido maravilloso, lleno de sabor. Pero ahora el son se toca con contrabajo. Y además incorporó la trompeta. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, 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 oye lo bien, oye lo bien Hay un perito y ahora Oye, Juanjo de España Oye, oye lo bien, oye lo bien Oye lo bien, oye lo bien Ahora, 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 ahora Mi mano de Sanabajo Oye, oye lo bien, o la timba le llama ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video y para divertirnos tenemos hasta la corneta china que eso ya figurece usted los toadores acompañados de su guitarra herencia española que aparece en toda nuestra música tradicional utilizan las claves como elemento rítmico de acriollamiento y a veces un original dúo percusivo de claves y cucharas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!